¿Cuál fue la oportunidad de los estudiantes de Ciencias Agropecuarias? Nosotros el jueves pasado tuvimos el primer encuentro de ingresantes de Ciencias Agropecuarias. Tuvimos la posibilidad de invitarlos a los chicos después de su clase de ambientación a compartir un almuerzo donde pudimos comer, comer algo, tocar la guitarra. De ahí habíamos programado un campeonato deportivo donde todas las comisiones del Crucillo tuvieron la posibilidad de competir al fútbol. En Criptus hubieron 14 equipos, así que más de 120 personas estuvieron participando de esa actividad. La verdad que fue una linda instancia donde pudieron compartir un momento distinto de recreación, compartir entre sus propios compañeros y al final del día llevarse muy importantes premios. ¿Esto fue organizado por el Centro de Estudiantes? Eso lo organizamos nosotros del Centro de Estudiantes, dentro y enmarcado en lo que uno pretende hacer, desde acompañar, hacerle más ameno la trayectoria desde lo académico, desde que inician las actividades en la facultad hasta que termine el Crucillo.